La oficina La Mujer de la Municipalidad de Pérez Celedón se encuentra realizando una actualización de los diferentes grupos de mujeres del cantón. Esto con el objetivo de establecer diferentes acciones, programas y proyectos en pro de las mismas y sus familias, por lo que instan a que si forman parte de un grupo o quieren constituir uno, colaboren con la oficina llenando un formulario que se encuentra disponible en la página en Facebook del Ayuntamiento. La intención es actualizar toda la información, ya que han encontrado grupos formales, pero otros que no. Para mayor información pueden llamar al número telefónico 2220 6692 o escribir al correo electrónico oficinamujer arroba mpz.go.cr.